Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 1.75 en la semana que llega a la gran pantalla los juegos del hambre como la pesca del salmón en Yemen. No es un milagro y esto no es una película. Bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre. Es tu primera cosecha, Pring. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urla. No vas a salir. ¡Pring Roseverly! ¡Pring! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo! Nuestros tributos Pita Malak y Katniss Everdeen. Solo quieren espectáculo, es lo único que quieren. Somos 24, Gail, y solo uno sale con vida. Es imposible que el salmón pueda sobrevivir en semejante hábitat. Gracias por atenderme, señorita Cheput Talbot. Conozco la salida. Adiós. Yo me encargo del descabellado proyecto de introducir la pesca del salmón en Yemen. Quiero una buena noticia sobre Oriente Medio, un noticiero. Yo busco la foto precisa. Introducir la pesca del salmón en Yemen para suavizar las relaciones anglo-árabes. El primer ministro está muy interesado. ¡Oh, felicidades, Patricia! Este proyecto se ha vuelto prioritario. Para Fred es totalmente irracional la idea de que esos peces que viven en las frías aguas de Escocia sobrevivan en el desierto. En primer lugar, habría que capturar 10.000 salmones y llevarlos hasta Yemen vivos. No me pregunte cómo, permitiendo a los salmones migrar río arriba. Por supuesto, hasta la estación seca, cuando todos morirán. Es impresionante, doctor Jones. Mire, me lo he inventado todo. No, el dibujo. Es un artista, si me permite decirlo. Nuestro Jeque es un apasionado del salmón. Él es diferente. Es un visionario. Para él es algo razonable que acercaría su pasión a casa. Sueño que algún día, cuando la guerra parezca inevitable, alguien se levante y diga ¡Caballeros, vámonos de pesca! ¿Qué es? ¿Esperato, ενas? ¿Es mago? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!